¿Qué es la sub-23? Sabiendo la falencia que tiene el fútbol peruano, tú has sido un buen jugador a 10 venadores, pero el tema de complemento era muy difícil, sobre todo cuando ibas creciendo recién el fútbol. No, no, yo creo que son temas diferentes, yo creo que acá lo más importante uno tiene que enfocarse ahora mismo en el seguimiento. La gran ventaja acá, vuelvo a decirlo, de que nosotros con el equipo mayor al seguir a todos los jugadores del medio local se te hace un poco más fácil de poder saber con quién uno va a contar en este torneo. Bueno, obviamente la coyuntura es un poco, primero hay que ahora mismo pensar en lo que va a pasar con la selección mayor, concentrarnos en la Copa América, seguir en el rol que me ha tocado, que ustedes siempre me han visto, acompañar a Ricardo y estar siempre a su disponibilidad. Y bueno, veremos ahora la predisposición de los clubes, a ver, Dios quiera, de que podamos contar con los jugadores y podemos empezar a hacer algo, a entrenar algo con los chicos en la previa de lo que va a ser antes del Panamericano, porque se nos cruza un poquito con lo que va a ser esta Copa América, y después tendríamos que empezar, retomar ahí mismo, porque tenemos el torneo que empieza el 29. ¿En qué momentos de tu carrera te toma esta experiencia, Norberto? Muy buena, un respaldo total desde Juan Carlos, del mismo Ricardo, yo creo que la experiencia ganada ha sido muy buena. Y ahora, vuelvo a repetir, es un lindo torneo, somos anfitriones, trataremos de hacerlo de la mejor manera, porque representamos al país, así que, nada, vuelvo a decirlo, una linda oportunidad y le agradezco esa confianza que me han brindado acá. Norberto, ¿era el momento que te estabas esperando, porque habíamos comentado hace un tiempo que dijiste que ya tenías dirigido? Todos queremos dirigir, el tema siempre, bueno, esto es un poco, me cayó de sorpresa, obviamente cuando tomaron las decisiones, pero vuelvo a repetir, yo creo que estamos con la capacidad, el gran respaldo, vuelvo a decir, del comando técnico del primer equipo, en este caso el equipo mayor, así que todo, bueno, vamos a llevarlo con tranquilidad, hay que planificar, ya lo tenemos casi, ya desde cuando sabíamos esa noticia, la planificación que la teníamos, así que, hay que ver bien, elegir bien, y como vuelvo a repetir, tenemos una gran responsabilidad por ser anfitriones. ¿Tienes una idea de qué jugadores serían estos tres jugadores? No, hay, hay, de los tres jugadores hay que, hay un universo, porque hemos dado una lista amplia, puedes inscribir un montón, pero a la lista final creo que son 18 jugadores, o sea, de cada hasta el 26, si no me equivoco, del próximo mes, tengo todavía chance de poder entregar la lista final, o sea, creo que la lista final es previo a lo que va a ser el último mes, antes de empezar, creo, por julio, por ahí, pero bueno, vuelvo a repetir, la lista es amplia, pero bueno, siempre enfocándonos ya en tratar de reducirla para poder armar un equipo. ¿Cuándo arrancarían los trabajos, doctor Alberto? Bueno, estamos viendo, obviamente, la idea es empezar a fin de mes, estos microciclos, porque es la única oportunidad que podemos tener a los jugadores de lunes, martes y miércoles, y, pero bueno, esto está por definirse, ojalá que haya la disponibilidad, y a partir de ahí veremos.